Pocos equipos en Colombia se arriesgan a darle la oportunidad a los jóvenes talentos en el fútbol. En este caso, Independiente Santa Fe le dio la oportunidad a un muchacho bogotano llamado Holman Camilo McCormick, quien debutó como profesional con tan solo 14 años de edad. Su apellido es de procedencia irlandesa y se debe a su abuelo. Y con 14 años y 359 días, el delantero Camilo McCormick se convirtió en la nueva promesa de Independiente Santa Fe profesional. Yo nací aquí en Bogotá y soy hincha de Santa Fe. Su técnico Harold Rivera lo incluyó al minuto 81 en el juego en el que Santa Fe venció en Tunja a Patriotas 1 por 3 en la Copa Colombia. Y allí, McCormick cumplió ese sueño de debutar con el equipo profesional. Me siento bastante feliz, ilusionado de seguir trabajando para poder ganar más minutos y acumular más partidos. Comenzó a jugar cuando tenía 8 años en el equipo Diños. También estuvo en la Selección Infantil de Bogotá, donde se convirtió en goleador. Yo como delantero tengo polifuncionalidad, puedo jugar tanto como por el centro o por las bandas, preferiblemente por izquierda, ya que es donde he venido jugando y donde más me he destacado. Este año llegó a Independiente Santa Fe, firmó su contrato, fue incluido en la nómina profesional y sus derechos son propiedad del equipo cardenal. Mi objetivo con Santa Fe es llegar a mantenerme, llegar a ser un jugador importante. Si Dios quiere, poder marcar muchos goles y darle un título a Santa Fe. Este jueves, 28 de octubre, Camilo McCormick cumplirá los 15 años de edad y su mejor regalo ya se lo dio por anticipado Santa Fe, al ponerlo a debutar con el equipo profesional.